Yo soy Córdoba y siento un profundo orgullo de ser la que señala el camino, la que marca el rumbo. Ser una provincia que se inspira junto a cada mujer, generando políticas públicas para proteger sus derechos durante más de 20 años. Con un ministerio que lleva nuestro nombre, creamos numerosos dispositivos en todo el territorio donde ellas pueden acudir si atraviesan situaciones de violencia. Allí les brindamos asistencia, contención y protección. También impulsamos la ley que incluye en el programa médico obligatorio de las obras sociales la atención ante casos de violencia de género. Les garantizamos atención médica y todo lo que necesiten para sus hijas e hijos. Con salas cuna donde dejar su bebé para poder trabajar o continuar sus estudios. Y la maternidad más moderna y de alta tecnología de la región. Siento satisfacción por contar con un circuito donde pueden realizarse controles ginecológicos anuales y centros especializados para detectar el cáncer de mama, tratarlo y sanar. Qué orgullo verlas capacitarse en lo más avanzado de la ciencia y la tecnología o aprendiendo oficios para insertarse en el mercado laboral. También apoyamos a las emprendedoras con créditos, capacitaciones y espacios de vinculación. Me siento reconfortada viéndolas buscar nuevos horizontes, capacitarse, graduarse en la diplomatura universitaria de alto nivel contra la violencia de género y participar en foros internacionales, desenvolviéndose como las próximas lideresas. Fuimos de las primeras en levantar la voz y exigir la equidad de género en el ámbito público y en organizar la primera cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Porque sólo hay futuro si es con ellas. Este siglo XXI está llamado a ser el siglo de la mujer. Son más de 20 años haciendo políticas para impulsar a cada cordobesa y todavía tenemos mucho por delante. La luz de nuestros logros marca el trayecto del camino que estamos construyendo entre todas.